hola chicos y chicas de youtube hoy estoy con un nuevo video para el canal y les vengo a traer un video un mini tutorial de como hacer bunny hops en counter strike ahi les voy a poner algunos ejemplos de algunos bunny hops que hicieron los jugadores profesionales para que vean mas o menos que es que es el bunny hop y 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 los conceptos básicos voy a explicar en este video es algo muy fácil primero tiene que ponerse la tecla de salto en el que quieran por ejemplo en la cuenta de mi hermano en mi cuenta yo tengo el salto en la barra espaciadora pero acá en la cuenta de mi hermano está en la ruedita del mouse y así que cuando toco salta y esto puede hacer que le resulta mas fácil hacer este bunny hop a mi me acabo de salir y ahora voy a explicar los puntos básicos que que hacen que este bunny hop salga mejor bien lo primero que hay que hacer es bien voy a comprar un arma pesada como es el AWP como ven voy mucho mas lento con esto bueno vamos a ir con el cuchillo la velocidad maxima en la que ven que puedo ir es esta así no puedo ir mas rápido que esto ni aunque vaya corriendo acelera ni me no la velocidad maxima es esto y encima teniendo el cuchillo pero haciendo este bunny hop podemos llegar a lugares mas rápidos nosotros ok bueno los conceptos básicos son estos cuando empezamos a saltar tenemos que tocar la D y la A D A D A mientras obviamente vamos saltando así así sería para hacer el bunny hop D A D A D A y obviamente al principio yo por ejemplo hago ahora así abierto un poco mas abierto pero con la práctica probablemente me salga hacer así ir todo recto sin tener que hacer tanto así como ven bueno un ultimo repaso vamos saltamos D A D A D A D A y llevamos mas rápido el lugar y con AWP vamos a probar no todavía con el AWP a mi no me sale ah si mira es el mismo concepto lo unico con un arma mas pesada por eso vas a tardar mas en tomar envión y el bunny hop este por ejemplo como de ejemplo yo puse A y digo DAS 2 les puede servir para llegar mas rapido a un lugar el bunny hop Imagínense Para llegar rápido a fondo Están acá Saltan Y ahí empiezan a tomar envión Y llegan y O simplemente tiran un fuego Bueno, hasta acá fue este mini tutorial Y conceptos básicos sobre los bunny hops Espero que les guste Y nos vemos en la próxima Chau Chau